...de la mañana, empezamos a moverlo, y a las dos de la tarde ya teníamos el apoyo, el primer apoyo incondicional que manifestó en cuanto hablé con él a los diez segundos, de Marco Sanna, el preso político que más tiempo estuvo en la cárcel durante el franquismo, poeta y una de las personas más comprometidas en la lucha por la libertad. También de figuras institucionales importantes, porque es lo que también dan miedo a la gente de esta universidad, ¿no? Nosotros nos ven como nadie, pues no somos nadie, según ellos, ¿no? Pero ya de repente nos firmó un exrector, como es Carlos Berzosa, varios catedráticos, diecisiete catedráticos han firmado ya, entre ellos Juan Torres y algunos que pueden sonar, doscientos profesores universitarios, entre ellos, por ejemplo, Pablo Iglesias, que es conocido porque es el presentador de La Tuerca, pues sonará por ahí, Alberto Garzón, Ignacio Escolar, Willy Toleo, que está en todas las causas, Alberto San Juan, que ha firmado también en nombre de la compañía animalaria, Diego Cañamero, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ha firmado en su conjunto, y un montón de militantes, Javier Gallego, periodista del programa, presentado en el programa Carne Cruda, que hasta hace poco estaba en Radio 3, ha firmado también, Rosa Regás, es directora de la Biblioteca Nacional de España, Sangay Lili, que como han dicho al principio, el acto ha ayudado muchísimo a mover esto, y ha estado enormemente con nosotros en todo momento, cinco diputados, Santiago Albarrico, y la simpatía que me consta de Julián Guita, que no puedo firmar porque está hospitalizado por una cuestión menor, no os preocupéis, pero no podía ocuparse físicamente de coger el ordenador, pero sabemos que tiene simpatía por esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Van ya 500 firmas, doscientos de ellas profesores, gente de la cultura, artistas, intelectuales, de todo tipo. Yo os quiero hacer un llamamiento, encontraréis un enlace en el blog de CEA, lo buscáis en Google, este a estudiantes.gloespo.glo.glo, o acá en Google lo encontráis, ¿no?, o si no os fe COMMO está rulando por ahí. Vamos a empezar la segunda fase de esta campaña. La primera fase era reunir a muchas firmas de gente importante del país que estuviera en contra de la persecución de este acto de hoy. Personas que desmintieran la afirmación del rector, cuando dijo Alfon, no estaba cualificado para hablar de la Universidad de Salamanca. 200 profesores universitarios decimos que eso es mentira, que ese acto se tiene que hacer en la universidad, en un espacio democrático. Bien, ya hemos conseguido ese objetivo. Como sabéis, muchos de esos 200, 6 profesores, éramos de aquí, de Salamanca. 5 de la Universidad Pública de Salamanca y 1 de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y como sabéis, hemos sido portada de la Gaceta de Salamanca hoy. Nos han sacado desde el 5 y 1 de la Pontificia, ya les ha dejado descuadrar. ¿Qué es lo que os pido? Vamos a convertir a esos 6 profesores de Salamanca en 200. Si hemos conseguido 200 profesores de todo el país, artistas, gente de la cultura, gente de todo tipo, que han sido capaces de apoyar esto y lo han hecho de buen grado, de aquí al lunes tenemos de plazo, de aquí al lunes, no más tarde, tenemos de plazo para conseguir a 200 profesores de Salamanca, de la pública o de la civil. Y hay una sola herramienta para eso, sois vosotros. Es decir, aquí hay mucho estudiante universitario, mucho ex estudiante universitario, licenciado graduado o gente que tenéis hermanos, primos, etc. Bien, buscad el manifiesto y enviárselo a vuestros profesores y pedirles, por favor, que se adhieran. Que se adhieran. No os pueden decir que no. Pedírselo a todos. A ver cuántos funcionan. Los que haya los mandáis al correoceo que firmen ellos directamente en el blog. ¿De acuerdo? Se trata de esto. El lunes vamos a intentar tenerlo, porque el martes los vamos a presentar en la universidad. Los 200 que ha firmado el resto del país y los que nos firmen aquí. ¿De acuerdo? Si la Gaceta de Salamanca dice que somos cuatro, les vamos a demostrar que no. Y si cuando aquí una persona en Salamanca dice algo no le gusta a la Gaceta, la sacan en portada, no van a tener portadas para sacarnos a todos. ¿De acuerdo? Tenemos hasta el lunes. Pido perdón por la intervención, que no era una pregunta, sino un minuto de publicidad. Nos tomamos una cervejita afuera, que aquí hace mucho caro. Salud. Edith, por favor. Vale, bueno, yo un poco en la línea de cosas, que estaba ahí trabajando con él en el manifiesto y demás, que fui una de las compañías con Ana y otros compañeros de CEA, que fuimos a hablar con el ilustrísimo rector de esta universidad, para que nos dijera lo que nos dijo, que no nos lo podíamos creer. Que yo me fui de ahí además y él me decía, eso es una amenaza. Digo, no es una amenaza. Una amenaza es lo que usted ha hecho con nosotros. Quiero decir, o sea, cuando yo, cuando nosotros esperábamos a que el rector nos recibiera, hasta entonces, digo esto aquí y ahora, porque no lo van a sacar en ningún medio de comunicación. Porque muchos y muchas de nosotras no lo vamos a saber si no se dice aquí. Y si no hacemos el boca a boca y se lo decimos a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene que saber lo que ha pasado en la Universidad de Salamanca. Y lo que pasa en otro sitio. Estoy atenta contra la libertad de expresión. Decir que una persona no puede hablar en una universidad pública es una vergüenza. Porque la universidad pública está pagada por todo y cada uno de los que estamos aquí. Y todos tenemos el derecho de utilizar eso, que es nuestro. Y nadie tiene el derecho de decirnos que no podemos. Yo, por supuesto, me fui muy contenta porque la charla se ha hecho. Y no me cabía la menor duda de que se iba a hacer. Pero cuando entro a hablar con el rector, justo antes de entrar a hablar con él, sinceramente, sinceramente ingenua de mí, no pensé que eso fuera cierto. No pensé que fuera cierto que nos iba a prohibir una charla. Una charla que además, junto con la acción antifascista, estaba fea, que tenemos mayoría absoluta en el clastro universitario. Representación votada por estudiantes de esta universidad. Bien, el decano de filosofía, porque nos olvidamos también de él, y también es culpable, el decano de filosofía había dicho que él no tenía potestad para prohibir la charla. Le pasó la pelota al rector. Muy bien, pues antes de que nosotros entráramos, allí estaba el decano de filosofía, entraron ellos dos, y nosotros nos quedamos en la puerta esperando para que nos recibiera, y cuando entramos ya tenían una posición común. Y era, Alfon no puede hablar. Le dijimos, ¿por qué? Bueno, entre buenas palabras, no es una persona de una relevancia exponente en la universidad, o no, eso será para un curso extraordinario. Porque ha habido cursos extraordinarios en esta universidad, de cómo ligar, de cómo ligar. Eso va en contra de la ley de igualdad. Ha habido cursos asquerosos como ese. Ha hablado Paquirín, el mismo día que el rector prohibió la charla con Alfon. Bueno, que ya me diréis, que ya me diréis qué capacidad tiene Paquirín para venir a dar una charla, o para venir a tocar la música esa que dice que hago. Entramos a hablar con el rector, y constantemente él pensaba que íbamos a acceder a lo que él decía que era una oferta muy buena. Como si fuera un empresario vendiéndonos una moto. Y le dijimos, no. Además él sabía que íbamos a decir que no, porque no íbamos a acceder ante el chantaje, no íbamos a acceder ante el chantaje. Lo que hizo el rector y el decano de filosofía fue pintar una prohibición de rosa. Pero era una prohibición desde el principio. Una prohibición provocada por un sindicato de nazis, que pegaban pegativas en la Universidad de Salamanca, debarrados la Universidad de Inmigrantes, y otras cosas por el estilo. Nazis declarados, además. El rector cede ante esa manipulación y ese chantaje, y el decano de filosofía con él. Y otros profesores que no han tenido el valor de decir y de firmar ese manifiesto, como os hubieran hecho cinco o seis profesores de la Universidad de Salamanca, son tan culpables como él. Son tan culpables como él. Y los alumnos y las alumnas que tampoco abren la boca para decir esto es una injusticia, son tan culpables como él. Y los alumnos que no salen a la calle para quejarse por las tasas universitarias también. Ya está bien. Ya está bien. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto es un sistema opresor, que nos oprime día a día, día a día, por el simple hecho de ser gente trabajadora. Por pertenecer a una clase, y se llama clase trabajadora. Olvidémonos de un nombre y otro nombre. Esto de toda la vida ha tenido un nombre, y ya lo dijeron muchos antes que nosotros. Se llama capitalismo. Y el capitalismo tiene una clase opresora y una clase oprimida, que somos los que estamos aquí. Somos los que estamos aquí. Y acabo, estoy extendiendo, pero tenía la necesidad de decir esto, porque llevo tres días, sin salir de casa, delante de un ordenador, enviando notas de prensa, enviando, hablando con unos y con otros, y no quería irme sin decir esto. No podemos salir hoy de aquí pensando que bien la charla se ha hecho. Que sí, que enhorabuena, además, que me ha encantado. Que sí. Tenemos que salir de aquí pensando y recordando quién han sido los culpables de que esto no se lleve a cabo en la universidad. Y tienen nombres y apellidos. Igual que ellos utilizan nuestros nombres y nuestros apellidos para acusarnos cada vez que les dé la gana, nosotros también vamos a utilizar los suyos. Vamos a utilizar los suyos. No tendremos la gaceta, ni falta que nos hace, ni falta que nos hace. Tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestro capital, que son nuestras manos, tenemos nuestra mente y nuestra voz. Vamos a hacer que el rector se arrepienta toda su vida de lo que ha hecho en la Universidad de Salamanca. Vamos a hacer que el rector se arrepienta de tirar años y años de lucha, años y años de muerte, de personas que han luchado por la libertad de expresión. Y para que personas como yo, que soy hija de jornaderos andaluces, esté hoy en la Universidad de Salamanca o en cualquier otra universidad. Vamos a recordar siempre quién ha sido. Vamos a recordar y que no se nos olvide. Que es fácil olvidar. Nunca podemos olvidar quién son los culpables de lo que está pasando y de lo que nos pasa. Ya, gracias. Yo quería darte las gracias por la libertad de expresión de los jóvenes, como ya he dicho antes, que nunca hemos tenido voz. Los jóvenes que nos han condenado, como he dicho antes, a vivir en barrios llenos de auténtica hostilidad, de violencia, de sexismo, de racismo, de represión policial y de absolutamente todo. Que de verdad te lo agradezco que defendáis esta libertad que tanto necesitamos porque estamos hartos de tener que vivir estas situaciones. Gracias. Yo en primer lugar, bueno, quería agradecer a los que os compañeros decía que evidentemente tienen toda esta frustración encima del trabajo que han hecho estos días y demás. Pero pedir, por favor, que ahora intentemos para que sea mucho más dinámico, porque seguro que hay mucha gente que quiere intervenir, que quiere preguntar, que tiene dudas, que seáis muy sintéticos sobre el tema de las preguntas y que vayáis a hablar y si otra persona pregunta pues intentar... Gracias. Gracias. Gracias.